... Aquí estamos amigos en Costa Salguero para la exposición de Aire Libre La mayor exposición que aglomera todo lo que es la actividad de pesca, caza, bueno, todo lo que sea vida outdoor Así que estamos presentes, vamos a tratar de llevar algunas imágenes de las novedades que hay en este importante evento Bueno, estoy acá con el presidente de Casini ¿Qué tal Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos Galán, ¿cómo te vas? Es titular de esta prestigiosa firma, pero primero vamos a hablar de una cosa Gonzalo ¿Qué me decís de la temporada? ¿Cómo viene la expectativa con esta exposición en el primer día? La expectativa, esta feria hace 3 años que no se hacía por todo lo que pasó Por la pandemia, lógicamente Y la verdad que la respuesta de la gente fue muy buena Comparado con la última feria que suena el 2019, muchísima más gente Mucha gente, nada, vos te cuentes y recorriste un poco Que están todos ocupados y con mucha gente, sobre todo en el interior Trabajaron muy bien Veo siempre la revista de ICACIP y yo como comerciante la veo y son años de presidente por algo será y... Sí, 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 la verdad es que siempre hacemos un trabajo... Un trabajo con equipo, sí, sí, como tiene que ser La verdad que la gente está contenta, hay muchos expositores nuevos que están sorprendidos Del nivel de la feria, que el nivel en general es muy bueno, no sé si... La venta viene, todo esto, la venta viene Y sí, la gente está con mucha expectativa Yo creo que el verano va a ser relativamente bueno Los últimos años todo lo que es outdoor creció mucho Ayudados también por el COVID Sí, sí, he visto eso, sí Como va a estar aire libre y distanciados Sí, exactamente Todo el aire libre creció mucho Y bueno, eso sí Tenemos los problemas que tiene el país De importación y de mercadería Pero bueno, de alguna manera vamos llevándola Ahora yo voy a hacer una recorrida por acá Para mostrarle a la gente todas algunas novedades que haya Pero te quiero aprovechar a vos también como otra cosa Que no sé dónde está tu gran... Mano derecha El presidente de la compañía, dónde está, por favor Recapó, recapó Miren, ahí está, ven Ese es el presidente, ahí está viniendo para acá Acá viene para hablar este señor Mariano Mosquera Como lo pueden ver Gran persona, la mano derecha del señor Gonzalo Balán Este... ¿Qué novedades tienen acá en la exposición esta? Mucha mercadería ¿Tienen mucha mercadería ustedes? Mucho surtido Mucho surtido ¿Tienen problemas con la importación? Sí Mirá qué pregunta, ¿eh? Mucho problema Mucho problema Trabajo de ingeniería para poder importar Sí, sí, me imagino que sí Veo que... Acá estamos viendo el stand de Okuma Con muy buenas cañas Muy buenas novedades Tanto en indumentaria Como en todo lo que es Riles Hay un viejo amigo Ahí está, mirá Don Cacho Baicar Es un muy buen pescador Hermoso stand de Okuma En fin Muy linda mercadería ¡Gracias! 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 Bueno, estamos con Marcelo de Cactus ¿Cómo andas, Marcelo? Hola, ¿qué tal? Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, felicitaciones en la exposición de Aire Libre Con muchos productos, ¿no? Estamos con todo Sí Tenemos por ese lado la parrilla, ¿no? La parrilla Anda muy bien Sí, sí Muy bien Muy buen Muy buen Muy buen Muy buen el diseño Y bueno, después también las colchonetas Como siempre todo Sí Una parrilla de tres piezas Dos estacas Y la parrilla que tiene cuatro posiciones Que nada Para todo uso Todo terreno Bueno, con la carnada como siempre Trajimos productos clásicos La carnada Los copos Siete modelos de copos diferentes Y lo que estamos tratando de promocionar Es una mesa Que la tenemos ya dentro de un mes al mercado Una mesa plegable Le queda poco ya para finalizar Pero trajimos un prototipo Buenísimo Siempre innovando Siempre Y metiéndole ganas Haciendo cosas nuevas Bueno, te felicito Muy amable por venir por acá Y este, bueno Filmamos un poquito A filmar un poquito Gracias ¡Suscríbete! 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 Bueno, Hernán, Payo presente en la exposición de Aire Libre con novedades, ¿no? ¿Cómo andas, Javi? ¿Todo bien? Saludos a la audiencia del Pesjador Deportivo Acá presentando un poquito un anticipo de lo que se viene de nuevo de Paya Argentina para la temporada en este caso los lentes tanto base 8 como base 6 le explicamos a la gente base 8 son los clásicos curvos ¿sí? los más elegidos por los pescadores para cubrirse del sol de frente de costado y los base 6 que son los clásicos ¿sí? los más rectos van a venir en distintas presentaciones, Javi espejados clásicos polarizados sepias no sé si llegas a verlo ahí todo calidad óptica hiperflexibles y bueno esto es más o menos lo que se viene en lentes ya de Paya Argentina para la temporada que viene así que los invitamos a las páginas a las casas de pesca amigas que se acerquen y bueno empiecen a conocer de a poquito lo que se va a venir para la temporada nueva bueno, gracias felicitaciones gracias a Javi y gracias por visitarme y gracias a Javi 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.